¡No puedo hacerlo sin ti! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡No te defraudaré! ¡Te lo dije! ¡Tenías que avisar antes de convocar estas reuniones! ¿Dónde está mi mono? En la secadora. Gracias. Lo estás creyendo, ¿cierto? Bien. Buen trabajo. Estuvo bien todo el tiempo. ¿Y ahora qué? Me acarició el cabello. Olvidé todo lo que tenía que decir. ¿Me resbalé con una cáscara de plátano? A mí tampoco me gusta, ¿de acuerdo? Es el reloj del día del juicio final. También toca muy buena música. ¿A quién quiero a mi lado? ¿Quién es Bob? ¿Bob? Trabaja en la tienda de comestibles. Es un gran tipo. Lo siento, ya lo dije. ¡Ay, una cosa detrás de ti! ¡Gielos! ¿Quién es ese? No está roto, querido. Lo voy a llevar a mi taller. ¿Sabes qué sería un contenido increíble? Que Jake Paul y Logan Paul se metan en una caja con estos trajes de oso de peluche. Aunque me dan ganas de orinar. Ahora tengo que orinar. ¡Lo tengo! Y Rolly quiere mojarme. ¡Rolly! Escucha, necesito dinero. Necesita dinero. ¿Quién compraré este sable de luz? Necesito dinero. Amo el dinero. Dame dinero. Sí, dinero. Espera, ¿esto es dinero? Sí, esto es dinero. ¡Hola! ¿Qué podemos hacer por ti? Oh, tomaré un refresco. Una soda. Aquí tiene. Gracias. ¡Oigan! Me voy. ¿Hiciste esto? No. ¿Quién lo hizo? ¿Te gustaría comprar este perro? Paso. Ok. Aquí tienes. ¿Carbón? Es lo que obtienes por portarte mal. ¿Sabes cuál es el valor del carbón en el mercado? ¿Sabes cuánto dinero vale esto? Poder. Prestigio. Amigos. Podría comprarlo todo. ¡El mundo es mío! Lo volví a estropear. ¡Nuestras tareas! Estoy bien. Estoy bien. Ay, Dios. Soy el Jack Frost. Puedo bajar el termostato de la cabina. ¡Otra vez! He estado aquí como 20 días y me preguntaba si me van a dejar salir. Maika, saluda. Oye, ¿cuánto dinero ganas haciendo esto? ¿Cuánto? ¿Quieres comprar un bastón de caramelo? Solo quiero abrazar a la gente. Pero cada vez que intento tocarlos, ellos desaparecen. Yo también, amigo. Yo también. ¡Ah! Es difícil hacerlo. ¡Continúe! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mili! ¡Eres muy alegres! ¿Por qué nadie nos dijo que unos plazas sésamo nos estarían persiguiendo? ¡Sí! ¡Porque los habría atado mientras no se movían! No. Quédate en tu sitio. Esto es de Shiloh, esto es tuyo y esto es mío. Y entonces el Grinch sonrió con alegría y dijo, voy a abrazar el árbol. ¿Quién dice eso? Creí que sería gracioso. Hazte a un lado. No, bájate tú. No, tú te bajas. De acuerdo, me bajaré. ¡Alguien deshizo nuestras tareas! Ya lo veo. Podría bajar el termostato de la cabina. ¡Lo hice! ¡Corden! ¡Lo hice! ¡En esta! No puedo, no puedo. ¡Hola! Solo queríamos desearles felices fiestas y decir gracias por ver nuestros videos este año. Significa mucho para nosotros, de verdad lo apreciamos. Y el próximo año nos encantaría seguir esforzándonos al máximo para darles videos divertidos. Muchas gracias. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!